¿Es cierto que tenéis que terminar el 31 de diciembre porque se cierra el Teatro Alcázar? Pues desgraciadamente, absolutamente cierto. Yo creo que es la primera vez en la historia del teatro que una compañía, en pleno éxito afortunadamente, tiene que cerrar el día 31 de diciembre con todas las fiestas por delante y además en jueves. O sea, no creo que esto haya habido ningún caso. Somos los primeros. Dicen que a lo mejor se convierte en un banco este teatro. ¿Qué te parece a ti esto de que a los teatros les pase lo que a los cafés? Bueno, no sé lo que les pasa a los cafés y no tengo nada en contra de los bancos, pero sí me parece verdaderamente criminal que esto deje de ser teatro para convertirse en lo que sea. Da lo mismo. Es uno de los mejores teatros de Madrid y no estamos tan sobrados de teatros como para poder cederlos para hacer otro negocio que no sea el de teatro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!